La última vez de estudio se titula, escuche bien pues, cristianos, nos referimos a una palabra muy, como le digo, muy preciosa, porque usted sabe perfectamente que la palabra cristiano se deriva de la palabra Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Cristianos que oigan que se congregan, pero no perseveran, como así, cristianos que se congregan, pero no perseveran, como así, le explico para que no se quede en la luna, para que no se quede, como decimos en Guatemala, las nubes. Hay cristianos que si se congregan, hermano, tienen la costumbre de venirse a sentar a masilla, cantarle a Dios, doblar sus rodillas, cantar en iglesia, lee su Biblia como está la iglesia, pero en su casa ya no ora, en su casa ya no lee la Biblia, en su casa ya no canta, canta para Dios, en su casa canta música para el diablo. Bendito sea Dios, hay una gran diferencia, escucha bien, y quiero que eso te lo metas a la mente, hay una gran diferencia en perseverar y congregarse. Y es lo que muchos cristianos hoy en día no entienden, mi hermano, que es perseverar y que es congregarse. Oiga, la palabra perseverar es una palabra muy preciosa y lo vamos a ver paso a paso aquí en la Biblia. Hay gente que si se congrega en las iglesias, se congrega, le repito, canta, ora, si fuere posible lee su Biblia, solamente cuando está en la iglesia. Oiga, pero a mí la palabra perseverar tiene un concepto más allá del congregarse. ¿Por qué? Porque la palabra perseverar, oiga, es estar constante. Escucha bien, el significado de la palabra perseverar, oiga, es estar constante en algo, estar constante en servirle a Dios, estar constante en la oración, estar constante en la lectura de la palabra, estar constante en oiga la búsqueda de hacer Dios, eso se requiere la palabra perseverar, ajá, pero la, oiga la palabra, oiga el costumbre que abra la palabra, es algo práctica religiosa y muchos cristianos hipócritos y como el diablo, ha tomado el evangelio como una religión, que hoy está aquí, cantando a Dios, mañana borracho en la calle, hoy está besando la iglesia, mañana me diablo en la calle, hermano, eso se llama, escuche bien, oiga, no perder la costumbre, y el evangelio no es religión, dice Pablo Romanos 1.16, que el evangelio es poder de Dios, si me entienden, aleluya, te lo repito una vez más, la palabra perseverar significa, o quiere decir estar constante, perseverar, pero la costumbre, es como algunos que parece que fueran recibo de luz, solamente el fin de mes se aparecen, algunos solamente cuando hay santa cena, en la iglesia se aparecen, solamente el fin de mes, costumbre le llaman a eso, congregarse hoy si, mañana no, andar de santo hoy, de diablo mañana, estar de santo en lecha, borracho en la calle, mapeo capítulo 24, versículo 13, ahí queremos compartir esta palabra, un versículo muy chiquito, pero le vamos a sacar la esencia, oiga pues, 24.13 de Mateo, más el que perseverare, aquí no me está hablando de congregarme, como algunos la tienen por costumbre, como vico Pablo, oiga, más el que perseverare, hasta el fin, este, será salvo, más aquel que persevera, hasta el fin, este va a ser salvo, perseverar en que, en la búsqueda hacia Dios, está siempre, hablemos, estar ayudando, estar siempre orando, que sobre todo, leemos la preciosa palabra de Dios, hermano, yo no sé, si usted cuando lee la Biblia, se regocija, yo no sé, si usted cuando lee la palabra de Dios, se siente motivado, porque cree que hay gente, que no le cree a Dios, porque no lee palabra, y la palabra dice, que por el oír, viene la fe, y por la fe la salvación, hablando de una perseverancia, hay gente, mi hermano, que vuelvo y repito, se congrega en la iglesia, solamente, cuando se acuerda, solamente, que, cuando si es, que soy yo, que hay culto, hermano, hay gente, que hermano, hay gente, que hasta son, tan perezosos, hermano, para llegar a la iglesia, y aun cuando está sentado, no solo que ni se aparece en la iglesia, y cuando está sentado, ahora sí hace, todavía mire, aposteciando en la iglesia, va a estirarse, mire pues, en la iglesia, va a su hotel, para que vaya a dormir, quiere dormirse, vaya a su cama, allá en chamárrese, porque hay gente, que solamente, cuando viene la iglesia, le da sueño, espíritu de sueño, se la metimos a esta gente, es que esta gente, tiene la costumbre, no tiene el perseverar, si se acostumbra, condenarse, simplemente, como se le ronca la cama, pero nosotros, los que perseveramos en Cristo, Pablo, por eso vico, y los que hemos alcanzado, una madurez, oiga, hablando sobre una, perseverancia, hay gente, que si está en la iglesia, pero no persevera, hay gente, que se sienta en una silla, pero no persevera, simplemente, se congrega, por no perder una costumbre, bendito sea Dios, más aquel, que persevera, hasta el fin, este será, salvo mi hermano, amén, persevera, no solamente, cuando estás en la iglesia, no, 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 vas al mercado, ahí persevera, con Dios, que siempre, tu mente, esté conectada, con Dios, que siempre, tu corazón, esté conectada, con Dios, de esa manera, vas a perseverar, no solamente, cuando vas a estar, en una iglesia, hay gente, que se pasa, conectado, las 24 horas al día, en el messenger, en el facebook, en el whatsapp, pero su mente y su corazón, o su mente y su corazón, no están conectados, con Dios, hay gente, que dice, no hombre, actualícese, estamos en el, en el siglo XXI, viva la moda, conéctese, hombre, sí, pero la pregunta es, será que esta gente, está conectada, con Dios, está conectada, con medio mundo, pero vemos con Dios, oye el facebook, oiga, está de moda, que gente, que hasta se toma fotos, oiga, hasta se toma fotos, orando, no mi hermano, eso no es correcto, es que vayas, a donde vayas, vayas al mercado, vayas en el bus, vayas en tu carro, vayas en tu moto, pero siempre, que tu memoria, que tu mente, que tu corazón, hermanito lindo, esté conectado, con Dios, viene la muerte, te vas con Cristo, viene Cristo, te vas con él, porque en ningún momento, te has desconectado, de la presencia de Dios, una pregunta, que te hago en esta tarde, yo no sé cuantas veces, vives conectado, con Dios, si vives conectado, las 24 horas, en la iglesia, se canta un tanto, que dice, mis pensamientos, eres tu señor, mi pensamiento, eres tu señor, pero hay gente, que nada más lo canta, porque simplemente, llega a la iglesia, como se le ronca la gana, así como lo oye, llega a la iglesia, solamente, como se le ronca la gana, si vives una vida, que simplemente, se congrega por costumbre, y que posible, hermano, hay gente, hay gente que dice, es que Dios, conoce usted, que yo no puedo, mi trabajo, no me deja, sí, 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 hay algo, que Dios, le demandó, oiga, por medio de, Salomón, hacia el pueblo de Israel, todo tiene su tiempo, y todo lo que se hace, debajo del sol, tiene su hora, y su tiempo, esta palabra, me está dando, entender a mí, que la mayoría de gente, tiene tiempo, para trabajar, para hacer tales cosas, pero menos tiene tiempo, para servir a Dios, menos tiene tiempo, para estar en la casa de oración, y se va a una casa de oración, simplemente llega, por no perder una costumbre, los oiga, hablemos de esta manera, los católicos, llegan a misa, a cada domingo, domingueros, y todavía, ese hijo del diablo, Luis Toro, le dice a sus miembros, que no es pecado, tomarse una cerveza, y con el diablo, corrompido, los católicos, se congregan en la iglesia, pero simplemente, lo hacen, una vez a la semana, los días domingo, por ejemplo, los mormones, son otros, que esta gente, hacen culto, los días domingo, eso es no perder, la costumbre, hermano amado, pero los otros, cristianos, oiga, oiga, lo que nosotros, y vamos, no es una religión, como muchos, prefieren llevar, una religión, a medias hermano, hay un canto, que dice, yo me gozo, luna, yo me gozo, martes, yo me gozo, miércoles, y sucesivamente, siguen cantando, que se goza, toda la semana, pero el que lo está cantando, hermano, simplemente, ir al culto, cuando se le ronca, la gana, llegar a este ingrato, hermano, mire pues, si usted es uno, de esos hipócritas, que canta, ese canto, que se goza, toda la semana, y solamente, ir al culto, los sábados, los domingos, no sea hipócrita, hombre, de que estar cantando, ese cántico, porque un día, se lo va a demandar Dios, y el cántico, que está cantando, va a responder, en su propia cara, como testigo, dice la Biblia, de Eutronomio 31, 21, bendito sea Dios, eso dice la palabra, mi hermano, va a hacer que persevera, hasta el fin, este será salvo, oiga pues, Hebreos 9, capítulo 10, versículo 25, bendito sea Dios, oiga que dice la palabra de Dios, Hebreos, 10, 25, oiga, bendito sea Dios, oiga, oiga que dice la palabra, pues, y no dejemos, de congregarnos, aquí debe entender esta palabra, como algunos, lo tienen por, costumbre, si nos congregamos, usted recuerda lo que dice, allá en el libro de, de hechos, en el capítulo 12, en adelante, estaban todos, juntos, unánime, o sea, estaban congregados, o sea, estaban juntos, hermano, y de repente, sobrevino, dice la Biblia, un estruendo, versículo, y lo llenó a todos, y le parecieron, lengua repartiva, aceptabas, sobre cada uno, de ellos, pero, porque, porque esta gente, perseveraba, después de que Cristo, fue ascendido, al cielo, hermano, si usted lee, lee ese versículo, de la Biblia, de hechos, dos, uno, en adelante, dice la palabra, que estaban unánimes, estaban perseverando, unánimes, estaban constantes, en la oración, hermano amado, es que cuando tú, vives constante, Dios, yo te aseguro, que siempre vas a estar, en paz, siempre vas a estar, oiga, con esa bicha, de poder sentir, la presencia de Dios, hay gente que ya no siente, la presencia de Dios, hermano, antes como lloraba, la hermana, la presencia, hoy, hoy su corazón, se ha vuelto duro, hermano, como piedra, dice Ezequiel, y no dejemos, de congregarlo, dice Pablo, como algunos, lo tienen, por costumbre, pero oiga, que dice, oiga pues, sino exhortándonos, y tanto más, oiga, que dice la palabra, y tanto más, cuando veis, que aquel día, se acerca, mire, hermanito lindo, hermanita linda, si usted tiene, la costumbre, de solamente, congregarse, los fines de semana, día sábado, día domingo, porque hay iglesias, incluso pastores, que se les ha metido, el espíritu del sabático, del, del mormón, simplemente el domingo, simplemente el sábado, oiga, se congrega en una iglesia, la Biblia, a mí me dice, que los apóstoles, de la, oiga, los apóstoles, de la gracia, estaban unánimes, estaban constantes, en la oración, estaban constantes, buscando a Dios, estaban constantes, siempre, estaban perseverando, unánimes, dice la Biblia, si, hay gente, que simplemente, se congrega, cuando sueña, hermano, cuando sueña, que están corriendo, los toros, ahí viene a ayunar, la vieja sin vergüenza, ahí está, mira, ayunando, la vieja sin vergüenza, solo porque soñó, que, estaban corriendo, los toros, y prepárate, prepárate, porque si media vez, soñaste ese sueño, que los toros, te van corriendo, va a ser, zarandía, la que te va a pegar, el diablo, me invito, si a Dios, Pablo, oiga, Pedro, perdón, Jesucristo, le dijo a Pedro, Pedro, el diablo, fíjate, que te pidió, para zarandearte, como te digo, Pedro, pero escuche bien, hablando, de la perseverancia, pero yo rogaba, el padre, le dijo, Jesús a Pedro, para que tu fe, no falte, Pedrito, orá, también vos, orá, hermano, esta carne, esta carne, quisiera deleitarse, hermano, la carne, es carne, y por eso, vi con el apóstol, Pablo, que la sobra, de la carne, y se oponen, contra el espíritu, y estos dos, tienen una batalla, entre sí, por eso, dijo, oiga, el, oiga, Juan, el profeta, Juan, dijo, es necesario, que yo mengue, y que él crezca, que nosotros, esta carne, mengue, pero que su espíritu, crezca más y más, porque cuando el espíritu, está en nosotros, hermano, no hay tal, de que si está lloviendo, vamos al culto, y está relampagueando, no, hermano, cuando estás en el espíritu, vas a sentir esa presencia, vas a sentir, ese deseo de siempre, estar en la presencia de Dios, pero si estás en la carne, es más, si simplemente, te congregas, simplemente, por no perder la costumbre, hermano, mejor si llueve, toda la semana, porque no va a servir ese Sancochavo, Sancochavo, y exhortando a los Sancochavo, más cuando sabes que sabía, se acerca, me invito, si a Dios, oiga, ya en Colosenses, capítulo 1, versículo 9, oiga pues, por lo cual, también vos, desde el día, que lo oímos, nos cesamos, de orar, por vosotros, y decir, que si hay, lleno, del conocimiento, de su voluntad, en toda sabiduría, e inteligencia, espiritual, oiga que dice Lucas, bendito sea Dios, oiga, capítulo 11, versículos 5 y 10, oiga, quien de vosotros, que tenga un amigo, va a él, a medianoche, y le dice, amigo, préstame, tres panes, me invito, si a Dios, oiga, versículo 6, porque un amigo mío, ha venido, oiga, a mí de viaje, y no tengo, de qué ponerle, delante, versículo 10, porque todo aquel, que pide, recibe, y el que busca, haya, y el que llama, se le, abrirá, hablamos sobre, una perseverancia, hermano, incluso la Biblia, habla sobre, un juez injusto, y una viuda, dice la Biblia, que esta viuda, todos los días, iba con el juez, hazme justicia, de mi adversario, hazme justicia, de mi adversario, este juez, siendo injusto, no le temía, ni a Dios, dice la Biblia, mucho memo, a los hombres, pero digo, le voy a hacer justicia, a esta mujer, para que me deje, de pastillar, de molestar, oiga, conmigo, digo Jesús, si este juez, siendo injusto, le hizo justicia, la viuda, cuanto más nosotros, ustedes, digo Cristo, que oran al Padre, día y noche, eso es estar constante, siempre en Dios, estar perseverando, perseverando, siempre en Dios, no simplemente, con el hecho, de venir a una iglesia, cantar y leer la Biblia, pasar al altar, y cantarle a Dios, y leer la Biblia, mi hermano, oiga, hay gente, que simplemente, lee la Biblia, cuando se sienta, en la silla de la iglesia, canta solamente, cuando está en la iglesia, allá en su casa, todo empolvado, tiene la Biblia, en la calle, puro, montando, mire los, los católicos, no pierden la costumbre, si, viene, la fiesta, de, San, Petronilo, ahí está, mire, aunque sea el viejito, con su bordón, pero ahí va a vivir, el viejito, cascarita, con su bordón, hermano, a bailar en la fiesta, eso no pierde la costumbre, hombre, como cristiano, ya no debe, de tener esa costumbre, ve a una iglesia, persevera en una iglesia, en el fin que Cristo venga, viene el Cristo, nos vamos con el, bendito sea Dios, oiga, cristianos que, se congregan, te congregan, pero no perseveran, que tal si eres, uno de ellos, que simplemente, te congregas, pero no perseveras, congregarse, es estar todos, en una iglesia, unámines, si, pero escucha bien, lo que te voy a decir, saliendo, de esa iglesia, cada quien, por su cada cual, la virgen, que le gusta, chisme, volver a hacer chisme, aquella señora, que le gusta, andar haciendo, cosas incorrectas, a la iglesia, allá afuera, son otra cosa, pero los que, perseveramos en Cristo, los que, perseveramos en Él, te aseguro, que vayas, a donde vayas, como te decía, siempre vas, a estar conectado, con Dios, siempre vas, a estar, en comunión, con Dios, no es necesario, que siempre, estar en una iglesia, con esto no te digo, que no te congregues, para alabar a Dios, para que, exaltes a Dios, para que ores a Dios, no, 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 si con el simple hecho, de que vayas caminando, y tu mente, va conectada con Dios, por ejemplo, tenemos en la Biblia, oiga, a un hombre llamado, Enoc, en el capítulo 5, versículo 23, dice, Enoc, vivió 365 años, y caminó con Dios, y Dios se lo llevó, fue traspuesto, no vio muerte, Enoc, Dios se lo llevó, fue transformado, pero, ¿sabes por qué? Porque, Enoc, perseveraba con Dios, Enoc, estaba constante en Dios, Enoc, siempre estaba constante, y perseverando con Dios, no estaba como los cristianos, hoy en día, que si le sirvo, no le sirvo, si voy a la iglesia, no voy a la iglesia, no, Enoc, estaba perseverante con Dios, y Enoc, representa la iglesia, porque no fue traspuesto, y se lo llevó Dios, hermano, y así representa, Enoc, a la iglesia, la iglesia que se está, perseverando, siempre en oración, en el ayuno, en la lectura, la palabra, de repente, oiga, sonará la final trompeta, y nos vamos con él, estemos en viva, seremos transformados, y llevamos al cielo, pero si tiene la costumbre, simplemente, de congregarte, oiga, lamentablemente, mucha gente, corrompida, incluso pastores, hacen culto, cuando se le ronque la gana, algunos pastores, hijos del diablo, cobardes, hay no ustedes, da pena usted, da pena, porque, todavía hay gente, que está contagiada, con el coronavirus, y si abrimos las iglesias, usted dice, y con pena, habla este, deshaciado todavía, es que si abrimos las iglesias, no vaya a ser, que nos vamos a contagiar, de coronavirus, que te da pena, que te da pena, si es que Dios, te permite, permite que te contagie, de esa enfermedad, total, dice Samuel, que en la mano de Dios, está la vida, y está la muerte, pero si te contagias, la gloria, sea para Dios, porque mucha gente, no quiere hacer eso, porque sabe, que si se muere, se va al infierno, se va al infierno, mucho pastor, alcahueta, está viendo esto, que el miembro, simplemente llega, y le dice, cuando se le ronca la gana, y todavía, le va el pulpo, y todo el ingrato, este corrompido, hijo del diablo, ay no hermanos, que el es mi buen, diezmador, mi buen ofrendador, basura, por eso, mi copablo, todo esto, a mi me basura, me invito, sea Dios, porque lo que yo, es vivir en Cristo, lo debo vivir en el, y todo lo que, lo que a mi me parecía, por oiga, por algo, hablemos así, en el sentido chapín, por algo, calidad a nosotros, todo esto, a mi hoy en día, dijo Pablo, me es por basura, así hay mucho cristiano, mucho pastor, que simplemente, ve a su miembro, que me se aparece, en la iglesia, y cuando se aparece, este corrompido, hijo del diablo, va para arriba, al altar, es que hermanos, si este da buen diezmo, buena ofrenda, con todo tu diablo, y ofrenda, te va a hacer, el infierno, pastor corrompido, y joven diablo, por estar alcahuatiendo, el pecado, en tu iglesia, hermano, concluyo con esto, es que el cristiano, que está perseverante, se conoce, oiga a larga distancia, se conoce, que el cristiano, que si, está perseverante, hermano, se conoce, a mí, a mí, hay gente, que está todos los días, en el culto, todos los días, está en el culto, la gente, y con esto, no estoy diciendo, que está mal, no, 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 hay gente, que todos los días, está en el culto, sabe cuál es el problema, de que la vieja, esa sigue siendo, la misma chismosa, revoltosa, peleonera, celosa, novelera, Jesucristo, vico, es necesario, hacer esto, sin dejarlo, hacer lo otro, persevera, sí, persevera con Cristo, pero deja, tus malas mañas, que tienes, y vive una vida, consagrada, delante de Dios, es no, representa la iglesia, dice la Biblia, que no, perseveró, constante, con Dios, y así, tiene que estar, perseverando, perseverando, siempre con Dios, ayuno, oración, lectura, búsquedas hacia Dios, bendito sea Dios, en el momento, que Cristo venga, nos vamos, con el Señor, dejo este mensaje, en tu corazón, yo bendiga, a todos, por nombre, a todos, mis hermanos, a mis amigos, que siempre, se conectan, en la página, hemos compartido, la preciosa palabra, yo bendiga, a cada uno, por nombre, a todos, sin hacer excepción, de presomas, a algunos, no los conocemos, simplemente, se conectan, a la página, bendiciones, mis hermanos, pero los que los conocemos, pues ahí, muchas bendiciones, para ustedes, muchas bendiciones, oramos, en este lugar, y le damos, gracias a Dios, por este, precioso mensaje, que hemos compartido, en este lugar, una pequeña, reflexión, una, pequeña, amonestación, más de su palabra, padre, muchas gracias, le damos, en el nombre de Jesús, por tu palabra, Dios mío, que nos has concebido, el día de hoy, poder compartirla, en este lugar, muchas gracias, padre, permite, padre mío, que esta palabra, sea de edificación, para muchos, muchas personas, tanto como hermanos, hermanas, y también, para los amigos, padre celestial, que ellos entiendan, que no solamente, es el congregarse, como alguno, dijo Pablo, tu siervo, la tiene por costumbre, sino que tú requieres, de nosotros, una perseverancia, estar constantes, en la búsqueda tuya, estar constantes, siempre, contigo señor, como dijo, señor Salomón, en cantar de cantares, mi amado, mi amado, es blanco y rubio, siempre buscar, a nuestro amado señor, padre celestial, muchísimas gracias, te damos en el nombre de Jesús, que esta palabra, hay espacio, en el corazón, de cada uno, de mis hermanos señor, en el nombre de Jesús, te lo pido, amén, y amén, te invito, sea Dios, bendiciones, bendiciones para todos, bendiga mi hermano, Lázaro, mi hermano, Mastasio, Lorenzo, mi hermana, María, Gama, mi hermano, Juanito, mi hermano, Marcos, mi hermano, Aldo, mi hermano, mi hermano, mi hermano, si, Dios, mi hermano, Daniel Sánchez, en Mérida, Dios bendiga, toda su familia, siervo, bendiciones, mi hermano, Lázaro, mi hermana, Mariela, mi hermano, Jiménez, Malti, Berenice, Montejo, bendiciones, mi hermana, Berenice, a todos los que se conectaron, en esta hora de la tarde, mi hermano, Edita, Yaila, bendiciones, mi hermana, Edita, José Luis García, Jorge Sánchez, bendiciones, mi hermano, Jorge Sánchez, mi hermano, Moisés Otoniel, José Luis, bendiciones, mi hermano, Félix Conde, alabado sea Dios, Eric de León, bendiciones, a todos mis hermanos, que siempre se conectan, a la página, mi hermano, Aldo Estuardo, bendito sea, mi hermana Rosa Flores, Argemedo, Argemedo, bendiciones, mi hermano, Amastacio Lorenzo, mi hermana, Juana Lemus, bendiciones, mi hermana, Juana Lemus, toda su familia, su esposo, bendiciones, Nora Vázquez, bendiciones, mi hermana Nora, Jorge Aroldo, bendiciones, Eric de León, bendiciones, mis hermanos, es un gran privilegio, podré saludarlo, mi hermano, Río, alabado sea, mi hermano, Rudy, también, bendito sea Dios, mi hermana Rosa Flores, mi hermana Sonia, mi hermana Escobar, de Escobar, bendito sea Dios, Flavia Aníbal, Sonia Coto, bendiciones a todos, alabado sea Dios, casi no saludo, pero, hoy me tomé un tiempo, para saludarlos, mis hermanos, bueno, mi hermano Lázaro, bendiciones a todos, mis hermanos, estamos, compartiendo la preciosa palabra, mis hermanos, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, y si Dios nos presta la vida, será en otra oportunidad, mi hermano Ángel Daniel, bendiciones desde Lima, bendiciones, mi hermano Ángel Daniel, fuerte abrazos a todos, mis hermanos en Cristo, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, y si Dios nos permite, será en otra oportunidad, muchas bendiciones para todos, Amén.